Los consejos vecinales de Ciudad Madero quedarán conformados muy pronto y serán elegidos mediante elecciones democráticas y libres, donde podrá participar la ciudadanía en general. Así lo informó el director de comités vecinales, Gastón Arriaga la Corte, quien explicó que por instrucciones del alcalde se encuentran abocados en la instalación de los comités de las 109 colonias para coadyuvar con las labores que realizan las autoridades competentes. El funcionamiento va a ser exactamente igual, van a ser elecciones democráticas y libres, nosotros no vamos a marcar ninguna pauta, no vamos a darle un apoyo, una preferencia a algún líder en especial, nosotros lo que vamos a hacer es tener apertura generalizada con todos los líderes de las colonias y con todos los ciudadanos, no necesariamente tienen que ser líderes para poder ser presidentes de su colonia, vamos a dar la apertura con todos y nosotros vamos a hacer que la gente pueda participar de manera democrática. Estas elecciones generan mayor empatía que las elecciones intermedias de las diputaciones que acaban de pasar, hay mayor efervescencia por la gente de las colonias. Mencionó que el proceso se concluirá en los próximos días, asimismo informó que después de quedar conformados los consejos vecinales, seguirán con los de seguridad, los cuales contemplan estén junto con los de protección civil, bajo la supervisión del secretario del ayuntamiento, Juan Antonio Ortega Juárez, y el director de protección civil, Rommel Martínez Flores. La verdad no te puedo dar un dato exacto, pero van a ver que va a ser superior a las votaciones que hubo en las elecciones para diputados locales. ¿Cuántos comités son todos? Mira, vamos a lanzar los de todas las colonias, no se van a lanzar por partes, nosotros vamos a ir lanzando las convocatorias, evidentemente. ¿Cuántas colonias son? Son 107 colonias. ¿Cuándo lanzas? A partir del próximo mes, ya. ¿El próximo mes? ¿Cuánto durará ese proceso de eluxo? ¿El lanzo de la convocatoria? Yo creo que va a durar como un mes y medio, todo el proceso. En las imágenes, Fidel Ramírez, Oscar Vazcorro, Noticieros Canal 26.